¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les da bienvenida a, pues bueno, un video de agradecimiento como ya se pueden haber dado cuenta en el título del video. Hemos llegado a los 2.000 suscriptores, carnales. Bueno, para estas instancias ya son un poquito más de 2.000, pero bueno, carnales, en serio, puta, güey, o sea, al parecer, o sea, güey, ni siquiera tengo palabras, güey, ¿qué pedo? Chéquense, hace como cuánto iniciamos este proyecto de la Madriguera Gamer, güey, fue hace, o sea, fue como desde noviembre, mediados de noviembre, güey, diciembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses, güey, llevo cuatro meses con este proyecto de la Madriguera Gamer, y parece, güey, que fue ayer, güey, parece que fue ayer, cuando tenía nada más 10 suscriptores, que fue cuando subí el primer gameplay, o sea, dije, güey, llego a los 10 suscriptores y subo el primer gameplay, fíjense, güey, ¿qué pedo? Se cumplió, carnal, se cumplió, y, pues, ese, ese fue el primer carnal, primer carnal, se fue el inicio de algo que, pues, bueno, o sea, realmente vamos apenas en los, en las bases o en los cimientos de este desmadre, pero, pues, bueno, ahí la llevamos, carnal, yo creo que para cuatro meses, dos mil suscriptores, me parece más que perfecto, les quiero agradecer, de verdad, no, no, no quiero dar, este, nombres en específico, porque no sé, no quiero cagarla, pues, y se me va a pasar a alguien, o se me va a olvidar, y se vayan a sentir, x, entonces, para evitarme eso, yo les mando un, un, un gran abrazo, carnales, y en serio, muchísimas gracias, por ayudarme, por apoyarme a todos los que han estado tanto desde el inicio del, del, del canal, de los primeros días que solicité para subir el primer gameplay, hasta también los últimos que se han estado agregando, carnales, en serio, ahora sí que no hay mucha diferencia en cuanto a eso, porque, pues, bueno, unos entran antes, unos después, no importa, el punto es que estemos al pie del cañón, aquí, apoyando, este proyecto de la madriguera gamer, hasta el final del mismo, ¿no? Ahora sí que este canal se va a acabar hasta que ustedes así lo quieran, o sea, cuando yo vea que a ustedes ya no les importa, que a ustedes ya ni siquiera, este, dejan sus likes, que, no sé, yo, pues, obviamente, carnales, yo no puedo hacer nada solo, esto lo hacemos, acuérdense, somos, son dos partes, el youtuber, y sus suscriptores, que son los que hacen más, todavía más que el, que el youtuber, ¿por qué? Porque ellos, o sea, ustedes, carnales, ustedes, los suscriptores, son los que hacen crecer tanto mi canal como cualquier otro, cualquier otro que ustedes hayan visto, no es porque el cartel sea muy chingón, obviamente, tiene cierta parte, de, de porcentaje, no se puede decir, que colabora, a que sea un gran canal, pero, la verdad, a quien se debe ese youtuber famoso, es a sus fans, o sea, a sus, no, a sus fans, no, suena muy, muy mamón esa palabra, no, a sus suscriptores, carnales, entonces, en serio, muchísimas gracias por eso, y quería hacer un video agradeciéndoles a todos, les digo, por, por este apoyo que me está dando, y espero que sea apenas el inicio de algo enorme, y que no, que no me dejen, carnales, a mitad, a mitad del viaje, no, no se bajen del barco, no sean ojetes, vamos a llegar hasta el final, y pues bueno, ahora sí que, vamos a ir cumpliendo metas, carnales, la meta principal son 10 mil suscriptores ahora, se ve un poco lejano, yo lo sé que se ve un poco lejano, pero juntos yo creo que lo vamos a, a lograr, ¿no? Este, bueno, también la otra parte del video, lejos de agradecerles, también es, ahora sí que recompensarlos por esto, carnales, yo quiero, bueno, como ustedes saben, no sé si sepan, pero yo no soy partner, o sea, yo quiero regalarles algo a ustedes, pero obviamente eso que les regale va a salir directo de mi bolsa, como ustedes saben, no, como les digo, yo no soy partner, no hay nadie que me esté pagando por esto, todavía no me paga YouTube por esto, por estos videos, entonces, pero bueno, eso no significa que no les pueda regalar algo, yo puedo regalarles una tarjeta de, de, de puntos, que se llaman, no, este, más comúnmente tarjeta de regalo, este, no sé, ustedes díganme aquí abajo en los comentarios de qué les gustaría, una tarjeta de Xbox Live, una tarjeta de, no sé, de iTunes, creo que también hay de, de App Store, de Play Store, no estoy seguro si hay de Play Store, pero ustedes díganme, o sea, debe de haber más tarjetas de regalo, ustedes dejen aquí abajo que les gustaría, obviamente los comentarios que vean más, o sea, si hay más de Xbox Live, pues uno de Xbox Live, si hay más de las, pues no sé, de X, tarjeta de regalo, díganme, yo la compro y les doy el código, obviamente esto lo voy a hacer en un concurso, obviamente, pues para saber que carnal se va a llevar la tarjeta, no, este, pero bueno, vámonos por partes, carnales, ¿cómo va a estar la onda? Yo voy a subir un video más adelante de cómo va a ser las bases para ganarse la tarjeta de regalo, obviamente, ¿cómo lo voy a hacer? Yo quiero ver, obviamente, su interés, carnales, miren, chéquense, somos dos mil suscriptores, ¿no? En teoría hay un promedio de doscientas o trescientas, no, doscientas visitas en cada video, entonces, si yo les pongo una meta de no me voy a poner muy mamón, dejémoslo en setenta likes, o sea, setenta likes para alguien que tiene dos mil suscriptores es realmente poco, güey, ¿no? En teoría, este, pero bueno, tampoco me quiero poner mamila en pedirles los dos mil, no, ni los mil, no, setenta likes, güey, yo, setenta likes, con setenta likes yo me doy, cuando este video llegue a setenta likes, justo en cuanto llegue a setenta likes, yo subo las bases para poderse ganar esa tarjeta de regalo que, obviamente, van a decidir ustedes de qué va a ser aquí abajo en los comentarios como ya les había dicho. Ok, espero que haya quedado claro esa parte, carnales, ya saben, no, no es muy complicado, simplemente tienen que estarle pasando el video a sus amigos, eh, güey, dale like, este, comenta qué tarjeta quisieras ganarte, porque obviamente, pues todos tienen las oportunidades de iguales, chance ya nuevos carnales que se nos alcanzan a unir en este concurso y pueden ser los afortunados de que se la lleven, ¿no? Entonces, pues eso, ya decidieron ustedes qué tarjeta quieren de regalo y ya saben, son setenta likes para poder subir las bases de el concurso para ganarse este, esta sorpresa, este regalo, este, se puede decir agradecimiento por los dos mil suscriptores que hay en la madriguera gamer hoy por hoy, que son apenas los inicios de algo chingón, algo muy enorme y yo quiero que tú, carnal, seas parte de esto. Entonces, pues nada, ya no te quito más tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que estemos siempre juntos, carnal, ya saben, écheme la mano compartiendo el canal, compartiendo mis series. Si tú eres nuevo, suscríbete en la parte de aquí abajo está el botoncito o aquí arriba, en la parte superior derecha, hay un botón también que ya se suscribe, tú dale click y automáticamente quedas suscrito al canal. Entonces, pues nada, carnal, este, muchísimas gracias por todo, espero que, ya sabes, dejes tu like y, pues, me ayudes a compartir. Sígueme en las redes sociales y estamos en contacto, muy buena vibra. Bye. ¡Gracias!